Hoy caerá en este lugar, creer hoy, puerta del cielo se abrirá y un viento recio se hará sentir sobre ti. Muy, 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 muy bienvenidos, amados hermanos y amigos auditores, a este su programa, La Verdad Osará Libre. Gloria al Señor. Ahí sí, tenía, se me prendió el computador. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos auditores, les saluda a este su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Les saludo, les saludo en esta preciosa tarde, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor, les saludamos en este su programa, La Verdad Osará Libre, amados hermanos, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Damos gracias al Señor por esta gran bendición que nos da en esta tarde de estar con ustedes. Amados hermanos, es una gran bendición poder saludarles, poder compartir con ustedes. Ayer no pudimos estar acá en la radio, hermano, tuvimos algunas deberes, tuvimos algunos deberes, decimos en Ecuador, que cumplir. Algunos deberes, gracias hermana, hermana Cati. Nos pasa ahí un cafecito la hermana Cati. Gloria al Señor. Nuestro hermano Steven está de radio controlador, el radio controlador oficial de acá, amado hermano de la radio, nuestro hermano Steven. Para la gloria del eterno, ¿eh? ¿Cómo están estas plantas? Miren qué lindo, hermano. Estamos en la selva aquí, hermano, mire. Gloria al Señor. Ahí están los bambú, no sé qué son esos bambús. Lindo, precioso, tenemos esas plantas ahí para la gloria del Señor. Estas están media feas, pero ya de a poquito las vamos a ir mejorando. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya nos estamos conectando a través de, amado hermano, a través de Facebook. Si usted quiere ver en vivo y en directo esta transmisión, amado hermano, usted puede, a esta hora de la tarde, puede vernos a través de la página de, mi página se llama Hugo Albornoz Prédicas. Hugo Albornoz Prédica. Gloria al Señor. Estamos, amado hermano, para la gloria del Señor, en vivo a través de Facebook. Si usted quiere conectarse, hágalo a través de la página de Facebook, Hugo Albornoz Prédicas, y va a poder, amado hermano, conectarse y vernos en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Así que que el Señor me los bendiga grandemente, muy contento de estar con ustedes a esta hora, las tres con siete minutos. Ay, está calentito este café. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, bueno, les comento que estamos con ustedes acá. Voy a estar, no mucho rato, amado hermano, voy a viajar. Esta tarde voy a viajar hacia el sur. Tenemos algunas cosas que hacer y tengo que ver a mi padre, a mi papá, que también se llama Hugo. Voy a ir a visitarlo, ya que estoy en mi país, pues. Aquí me queda fácil tomar el auto y partir, amado hermano, porque mi papá está enfermo. Mi papá tiene un problema medio grave, medio grave. Mi papito, no quiero que se preocupen ustedes, pero tiene un problema un poco grave. Tiene una hernia que se le reventó así grande hacia afuera y está complicado. Y yo voy a aprovechar, amado hermano, de ir a verlo. Este fin de semana acá en Santiago va a estar todo cerrado, nada, no va a funcionar nada. Así que va a estar bien, bien complicado. Y, amados hermanos, y yo voy a aprovechar esto de poder estar allá con mi papá, ver con mi hermano Daniel, mi hermana Magali, mi hermana Sandra, los que quedamos, porque usted sabe que fallecieron dos de mis hermanos en un año. Hace un tiempo atrás fue una prueba terrible, pero vamos a estar allá porque es una bendición, amados hermanos y amigos, que uno, mientras tenga vivo a sus padres, de alguna manera, de alguna, podamos estar con ellos, ¿cierto? Echando una mano, siendo de bendición. Y tal como nos enseña la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que los días, ahí sí, para que los días, para que tus días sobre la faz de la tierra sean alargados. El que no honra a madre y a padre le irá mal. Así que tenemos que honrar a nuestros padres. Vamos a viajar por misericordia del Señor junto a mi esposa, a mis niños, a ver a mis papitos y extender una mano, estar con ellos. Es bien lejos, así que vamos a, son cinco horas para allá, vamos a ir de pasadita a visitarlos, a estar con ellos. Yo quise estar aquí en la radio hoy día con ustedes, amados hermanos, hermanos, pero, eh, luego tengo una, un compromiso, tengo que firmar unos documentos por ahí, ¿cierto? Tengo que firmar unos documentos, eh, para apoyar a unos hermanos. Gloria al Señor. Así que quise estar con ustedes un ratito acá en la radio, amados hermanos, para saludarle, eh, para animarle a seguir adelante, para seguir batallando. Fíjese que ayer tuvimos un culto precioso, precioso, precioso. Tuvimos un culto, amados hermanos, en, eh, a través de Zoom. Usted se preguntará, pero ¿cómo hicieron culto? Bueno, hicimos culto a través de Zoom. Y fue bonito, fue bonito porque nos conectamos, amados hermanos, 35 cámaras. Habían, eh, una cámara por familia. Entonces, en cada, en cada cámara había una familia, nos conectamos con los hermanos de acá de Santiago. Y, eh, fue una bendición. Nos congregamos para la gloria del eterno. Así que mañana en la mañana paso y le aviso a los hermanos encargados de obra. No voy a poder estar dándole el estudio bíblico porque voy a estar, eh, allá donde voy, donde mi papito no hay, no hay señal, no hay buena internet. Así que no voy a poder dar el estudio bíblico a los encargados de obra. Eh, bendito sea el nombre del Señor. Y tampoco se me ocurrió haber hablado con algún pastor para que preparara un tema. Se me fue. Se me fue. Pero, eh, la bendición es, amados hermanos, que estamos todos bien, gracias al Señor, ¿cierto? Seguimos adelante. El culto de ayer estuvo precioso, se congregaron varios hermanos, eh, y como le explico, mire, nosotros como iglesia, eh, acá en Santiago de Chile está todo cerrado, acaba de salir en la noticia un asalto tremendo, ¿ah? Un asalto ahí arriba en Las Condes, tremendo, tremendo, en el mall, parece que en el alto Las Condes, no sé en qué mall era, pero allá en la, en la comuna de Las Condes. Un asalto terrible, amado hermano. Eh, estaban con varios tipos así tratando de robar en un mall, rompieron así con, con un combo, un mazo, le dieron a los, a los cristales, así que se estaba, uy, estaba bien loco todo eso ahí. Eh, amado hermano, eh, el fin de semana, desde mañana, sábado y domingo, esto va a estar bien congestionado, bien, bien, perdón, bien cerrado todo, está bien complicado acá, seguimos adelante, usando las redes sociales, tratando de congregarnos, amado hermano, según lo que el Señor nos permita, ¿verdad? Porque todo está bien complicado, pero seguimos avanzando, seguimos adelante, yo quiero agradecer a todos los hermanos que siempre están orando por nosotros, orando porque esta es una batalla difícil, es un momento difícil para todos los pastores, que Dios fortalezca a todos los pastores que nos ven, que Dios fortalezca a nuestro obispo Moisés, le saludamos, nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, allá en Valparaíso, que Dios le bendiga a él, a la pastorita Silvia. Perdónen que estoy tomando café. Ya, que Dios le bendiga a él, a su familia. La hermana Avelina Frías me dice, ¿por dónde le puedo enviar una ofrenda? Dice aquí en Facebook. Estas son buenas noticias, hay santo que va, bendito sea Dios. Hermanita Cati está ahí o no? Le puede responder a la hermana, pregúntele de qué país es y cómo puede hacerlo llegar, mire quiere enviar una ofrenda, gloria al Señor. Buenas noticias esta tarde. A su nombre sea la gloria, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá en Valparaíso, quinta región. El Señor le bendiga grandemente, que el Señor bendiga, amado hermano, a toda la iglesia. Yo les paso el aviso a los pastores, a los siervos, que Dios los bendiga, los ayude, puedan seguir adelante. Les paso el aviso, mis siervos, cómo lo pueden hacer ustedes para realizar los cultos, mire. Para los que no saben, ya la mayoría saben, pero puede haber alguno que todavía no sepa, ¿cierto? Cómo hacer el culto. Les explico. Esto del culto es así. Hay una aplicación que se llama Zoom. Se escribe Z, ¿cierto? Dos O y la M. Z, O, O, M. Zoom. Esa aplicación es gratuita. Usted la descarga. Ahora, si usted quiere una versión más preferente, más, amado hermano, con más opciones y todo eso, usted la tiene que pagar. Pero si usted quiere la normal, usted descarga la aplicación, se crea una cuenta. Es como cuando alguien descarga cualquier aplicación, ¿cierto? Tiene que llenar sus datos. Y usted puede usar la aplicación. Todos los hermanos de la congregación que la descarguen también. Y luego, usted da la hora, la fecha, la hora, para realizar un culto. ¿Y de qué manera lo hace? Usted le comienza la reunión. Si la aplicación es gratuita, va a tener solo 40 minutos. Si la aplicación es grabada, perdón, si la aplicación es pagada, usted va a tener ilimitado, el tiempo ilimitado para estar en reunión. Si la aplicación es gratuita, le va a mantener, le va a permitir máximo 100 personas conectadas. Si la aplicación es, amado hermano, pagada, le va a permitir más personas conectadas, más de 100 cámaras. Así que es una bendición. Ahora, ¿qué es lo que hace ahí? Usted comience el culto con un hermano que coordine. Uno de los que estén en las cámaras, usted tiene el control porque usted creó la reunión, usted puede silenciar a alguien, puede borrarle el video a alguien, qué sé yo, cualquier cosa. Usted puede hacerlo. Le estoy dando las pautas a los siervos para que hagan culto por Zoom. Y, amados pastores, hermanos encargados de obra, entonces usted le dice a alguien que coordine el culto. Y a previo aviso, por supuesto, tienen todo preparado. Otro hermano con una guitarra, ¿verdad? La guitarra puede ponerse cerca del micrófono, ¿sí? Porque si está en un celular, el hermano corista, tiene que acercar la guitarra al micrófono y la voz también al micrófono para que los demás escuchen. Ahora, hay un problema si todos empiezan a cantar con su micrófono encendido. Porque se va a colar la voz de todos y no va a ser capaz el reproductor. Entonces, se va a escuchar una bulla y no vamos a escuchar bien la alabanza. ¿Qué es lo que propongo yo siempre? Que apaguemos todo el micrófono y que solo quede encendido el micrófono del coro, de los que van a cantar. Y canta la alabanza, ¿cierto? El coordinador da comienzo al servicio, se canta la alabanza a través de las cámaras. Y luego termina la coordinación, se lee la palabra devocional, se canta, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y posterior a eso va la palabra. Va la palabra y para la gloria del Eterno, el pastor predica o está designado, predica la palabra, gloria al Señor. Y también, pues en ese momento sería bueno que los hermanos apaguen los micrófonos para que nada interrumpa la predicación, porque de repente ladra un perro en una casa, ladra un perro y se interrumpe la predicación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, es una bendición. Después usted ora por la alma ahí, ¿cierto? Por los hermanos. Pueden cantar, pueden recoger una ofrenda, como ustedes lo quieran. Yo, cuando recogimos una ofrenda con los hermanos para apoyar el templo, lo hicimos de la siguiente manera. Todos ya, hermanos, vamos a recoger la ofrenda, ¿cierto? Una hermana, la hermana tesorera anota y los demás ya con cuánto se pone cada uno y con el nombre nos apoyamos y nos aportamos, perdón, y nos anotamos y después lo hacemos llegar a través de la cuenta, de la iglesia o de alguna forma lo hacemos llegar. O sea, depende cómo usted, siervo, esté reuniendo los dineros para pagar los arriendos, la luz, el agua, el sustento de la iglesia, que a pesar de que no hagamos culto, también hay que cubrir gastos. Así que es una idea que les doy y puede servirle a algunos, puede servirle. Así que es una bendición, amados hermanos. En esta hora, nosotros tuvimos culto ayer, fue lindo el culto para la gloria del Señor. Fue lindo el culto. Ah, me preguntaron qué pensábamos nosotros de ese escándalo que pasó allá en el sur de Chile, en la ciudad de Los Ángeles, con un pastor supuestamente atropellado. No, nosotros no estamos de acuerdo con tremendo relajo, hermano. Por supuesto que no estamos de acuerdo, aunque siempre va a haber gente que esté de acuerdo con las marranadas que haga el diablo, ¿cierto? No, nosotros no podemos estar de acuerdo, amado hermano, de ninguna manera con pastores, evangelistas, hermanos, llámense como se llame, que se atrevan a golpear a los militares, a los carabineros, porque no creemos en eso nosotros, no creemos en eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted jamás va a ver a nuestro obispo Moisés agarrándose a puñete con un militar? ¿De dónde va a salir eso? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso, el tremendo show que hizo ese hombre y hasta la madre sacó ahí unos garabatos, se le escuchan cuando se está haciendo el atropellado, así que eso es delicado, eso es difícil. Perdón, eso es complicado. Perdón, un nombre de Dios no debe hacer semejante cosa, así que nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, si fuera alguien por predicar la palabra, que se le levantó el diablo, no, aquí no es eso, aquí es que están incumpliendo las normas, incumpliendo las normas. Bendito sea el nombre del Señor que han determinado las autoridades. Así que todos esos que andan defendiendo lo indefendible, ubíquense, ubíquense ya. Ahora, hasta la gente del mundo se dio cuenta, hasta la gente del mundo se dio cuenta, qué clase, amado hermano, o la realidad de lo que sucedió allí. Hermana Katy, ¿me alcanza el celular? Hermana Katy se me quedó allá, mire, acá, y está sonando. No, hasta la gente del mundo empezó a hacer hasta memes con la cuestión ahora. Y entendemos, gracias, hermano. Ahí, ahí se lo va. Y entendemos, amado hermano, entendemos que la gente del mundo se va a reír, se va a reír y va a hacer burla de todo eso, pero eso no quiere decir que, ah, tenemos que orar por el hermano, mire, el hermano está pasando pruebas. No, pues, ¿qué le pasa, hermano? No, si uno ora por alguien que de verdad esté pasando una prueba, no por alguien que se vaya a puñetazos contra los carabineros. Aquí las autoridades me las respetan. Nosotros tenemos que aprender a respetar las autoridades, para eso están puestas. La única manera en que nosotros tendríamos que no respetar las autoridades sería que las autoridades pasaran por encima o fueran en contra de la palabra. No sé si alguien me entiende, bendito sea el nombre del Señor. Pero si un pastor está siendo oculto, escondido, si un pastor está siendo oculto en pandemia, bendito sea el nombre del Señor. Ahí cambian las cosas porque, ahí cambian las cosas porque, amado hermano, se está revelando, ¿cierto? Está haciendo las cosas incorrectas. Aquí dice Raúl Jiménez, Dios me lo bendiga, Dios me lo re-bendiga, dice grandemente, mi amado pastor Hugo Albornoz, que el Todopoderoso lo siga usando tremendamente. Lo saludamos desde Iquique, quebrada blanca, desde 4.400 metros de altura. Es una bendición para mí verlo y escucharlo. Están viendo por Facebook, mire, aleluya, Cristo viene, aleluya, dice. Muchas gracias, hermano. Raúl Jiménez Ventura, qué bendición. Yo no sé si resistiría 4.400 metros de altura. A lo mejor, a lo mejor, amado hermano, me apunaría porque en Quito, con 2.800, ya me cuesta bastante. Imagínese, en 4.400 metros de altura. Uy, sobre el nivel del mar. Qué tremendo. Hermanos, hoy día yo voy a estar cortito con ustedes. Fue un ratito que vine para estar aquí conversando, compartiendo con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a escuchar una predicación por la radio y por Facebook. Los hermanos saben que estamos en contacto. En la mañana también les transmití un video en vivo, ¿cierto? Estamos en contacto acá por Facebook, así que no hay problema. Quería saludarlos y avisarles, pues darle la información de todo. Así que me estoy despidiendo de ustedes. Voy a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Pongamos una alabanza ahí de oración y pidámosle al Señor que tenga misericordia de lo que está sucediendo. Pidámosle al Señor misericordia por todo lo que está sucediendo. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por esta gran bendición que nos da, Dios mío, de estar aquí en la radio compartiendo con nuestros hermanos, con los pastores, los siervos que se añaden, Dios mío, siempre a esta transmisión. Bendiga usted a cada uno de los que, Dios mío, tiene hambre y sé de oír la palabra. Señor, a través de la radio vamos a poner un mensaje. Esperamos que sea de bendición para todos los hermanos y amigos que pueden oír, Dios mío, tu palabra. Bendiga por amor de su nombre a su pueblo. Nosotros damos gracias en esta hora porque usted, Dios mío, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Gracias, Señor, por estas puertas abiertas que usted, Dios mío, Padre Celestial, ha puesto, ha dispuesto para su pueblo. Dios mío, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta tarde y le pedimos su bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Toda la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero libre, libre ahora soy, pues Cristo me entregó la libertad. Las cadenas el cortó, los barrotes separó, y ahora como el viento libre soy. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos, para la gloria del Señor, una bendición, una bendición, poder estar con ustedes, amado hermano, ya me despido de ustedes, será hasta la próxima oportunidad, nos volvemos a ver, yo me regreso allá por el lunes, me regreso acá, así que un abrazo a todos, que el Señor les bendiga.